Así que ahí vamos a seguir entonces conversando con Miguel Ángel. Miguel Ángel, ahora háblanos un poco de tus giras, las giras, a dónde se ha presentado Miguel Ángel, a dónde se va a presentar, cuáles son sus próximas presentaciones y todo eso. Bueno, este año 2013 nos trae bastantes sorpresas, gracias a Dios hemos venido trabajando, el equipo de Miguel Ángel Gómez y su banda, para la producción de varios eventos. Hoy comenzamos acá con ustedes, con una clínica especial para los alumnos de la sala. Y luego de esto tenemos otras presentaciones, que próximamente se estarán publicadas en mi página, en mi red social Facebook, me pueden buscar Miguel Ángel Gómez y Miguel Ángel Gómez y su banda. También pueden visitar mi blog oficial, donde encontrarán información ampliada sobre videoclips, sobre clínicas, sobre los próximos tour dates alrededor de la región aquí nacional e internacional. Próximamente tendremos cuatro conciertos acá en Mérida, Barquisimeto, Caracas y cerraremos aquí en Valencia. Antes de partir a Buenos Aires, Argentina, partimos el 21 de mayo, tenemos cinco conciertos allá, 24, 25, 30, 31 y primero de junio. Desde mayo estaremos hasta junio, con cinco conciertos en la capital, luego de tener una presentación el año pasado, el 21 de diciembre, junto a Karina Alfie, una de las grandes guitarristas de América Latina. Y bueno, súper feliz y contento, estamos todos los muchachos y con Dios siempre por medio, queremos dejar a nuestro país Venezuela bien en alto, convirtiendo este arte de transformar el sonido de emociones en un signo, en un emblema de nuestra bandera venezolana. Bueno Miguel Ángel, y ahora pues a alguien que tú le quieras agradecer que te haya patrocinado. Bueno, sí, quiero agradecerles a mis patrocinantes oficiales, a Chandi, tienda, una tienda allá en Valencia, ubicada en el centro de Valencia, que me viste hoy y siempre para cada presentación que tengo, y acá LH Tours, agencia de viajes que patrocina mis tickets de vuelos internacionales. Saludos a mi madre, a mi mujer, a mi padre quien está allí, que vino conmigo, y bueno, a todos ustedes por la invitación, y espero se repita pronto, ¿no? Así es Miguel Ángel, esperamos tenerte nuevamente de visita acá en la Academia de Artes de la Sala de Eventos Estilos Digital. Bueno amigos, sin más preámbulos, vamos entonces a ver lo que es este taller, esta clínica, que estará dictando a los estudiantes de la Academia de Artes de Eventos Estilos Digital, a nuestro amigo Miguel Ángel Gómez. Una técnica que se hace no con una mano, sino con las dos, y cinco puertas. ¡Gracias! 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 Recordamos que Miguel Ángel Gómez, pues viene de una familia de músicos, comenzó su pasión por lo que es la guitarra, a los siete años de edad, como él mismo nos lo comentó en la entrevista para RTV Canal. Pero si en este momento, bueno, observamos lo que es la clínica que está en este momento dando a los alumnos de la Academia de Artes de la Sala de Eventos Estilos Digital Bank. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!